A 12 se elevó el número de muertos por el derrumbe que sepultó una mina ilegal en zona rural de Santander de Quilichao. Este lunes el Ejército Nacional anunció operativos para combatir este flagelo en el departamento caucano. Ya se había hecho una operación en febrero donde se habían inmovilizado 13 máquinas de estas que estaban de manera ilegal trabajando en este sector de Santander de Quilichao. Esa operación inicialmente se hizo también en compañía con el CTI y la Policía Nacional. Se hicieron las movilizaciones del caso. El alto oficial explicó que este tipo de herramientas empleadas en la minería ilegal entran a las zonas desarmadas para evadir el control de los uniformados. Esas máquinas tengo entendido que cuando no hay carretera las meten desarmadas y posteriormente las arman allá. Unas máquinas prácticamente nuevas que están allá. Lamentablemente hay que mirar las autoridades judiciales que tienen que hacer una investigación. ¿Quién les dio permiso a estas personas de ingresar a estas máquinas? Y si tienen algún permiso por diferentes autoridades civiles para explotar estas tierras allá. En el desolador panorama fueron hallados hasta el momento 12 cuerpos sin vida. Y las autoridades continúan las labores de búsqueda de cuatro mineros que aún siguen reportados como desaparecidos.